Todos hablan de alguien superior a ellos, Alama, Oma, Crisna, bla, 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 todos hablan de alguien superior a ellos, el único que se atrevió a decir yo soy el hijo de Dios fue mi tocayo Jesús, ¿no? No, y Luis 14, Luis 15, ya ni me acuerdo, yo no estaba, que sentía el rey sol, que decía, el sol sale cuando yo digo que salga y ya ven, ¿dónde acabó? Sí, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya las vamos, también mi tocayo, ya ves dónde acabó. Bueno, pero él tenía un mensaje de paz, el otro animal porque se dedicaba a hacer guerras, al lesbianismo, a la prostitución, ¿recuerda usted lo que nos han enseñado los que escriben la historia? Como en la edad media en Francia, pura, ni se bañaban, peluquitas, talquito, pura porquería, el paso por la historia pues ya quedó, ¿no? Al final todos los Luis se acabaron en la guillotina, producto de su propia insatisfacción y su desesperación de ser más que Dios, y ahí está, ahí les brincaron, ¿no? Ahí están las consecuencias, exactamente. Eso sí perdieron la cabeza. Bueno, al menos nosotros creo que nosotros respetamos las ideas de todos y cada uno de ustedes, independientemente, pues la idea que tengan de alguien superior a ustedes, ¿no? Nosotros de repente, pues sí, tanto a Denis como a mí hablamos de Dios, pero es el nuestro. Yo de repente les digo a mis compañeros, no, yo hablo de mi Dios, y mi Dios es mío, yo no se los presto a ustedes porque me lo pueden echar a perder. Que fue cuando iniciamos, con esa frasecita fue cuando iniciamos las transmisiones en el año pasado de esta sección de A su Tiempo. Nada más que antes teníamos otra razón social que sigue siendo de nosotros, no se confundan, en corto sigue siendo de nosotros. No se confundan, ni piensen mal, ya desapareció, no. Y es otra historia que más adelante les platicaremos sobre las debilidades humanas. Pero por lo pronto, pues no me resta más que, pues como a diario lo digo, ¿no? Agradecerles, ¿no? Su finísima atención y agradecerles a todos, a todos en general, y seguirlos motivando, ¿no? A que formen parte de esto. Sí, hablando de eso, les agradecemos los comentarios. Van a empezar a mandarnos reflexiones para que las discutamos. Deje que no hay bronca. Las analizamos y las discutimos. Sí, no, no, no. Dándole paso a su decisión. O sea, se ha bienvenido todo. Por ahí, ¿no? Un saludo y un afectuoso abrazo. Un besote, doctora María Cristina. A todos los hermanos peruanos, chilenos, argentinos, las comunidades mexicanas en Europa, como lo es en España, en Alemania, en Suiza, en Suecia, ¿no? Y no sé de dónde más nos hagan el favor. Porque si no ya hablar, estamos intentando ya empezar a transmitir, a que nuestra señal se reciba también en las comunidades indígenas más apartadas del país. Estamos elaborando la estructura conjuntamente con las radios ciudadanas para empezar a tener ese intercambio de ideas, ¿no? Llegar a todos lados y que todos lados lleguen a nosotros con sus pensamientos y sus acciones. Ah, ¿por qué? Por eso estamos en construcción. Aparentemente con la modernidad de todo esto dicen, no, pero no es cierto. Hay lugares donde, por ejemplo, ahorita que estamos en pleno centro, tenemos problemas de señal y problemas muy fuertes. En algunos lugares no nos ven ni nos escuchan. Estamos esperando las respuestas de nuestros científicos a ver qué nos dicen. Pero, Jesús... Pues, sin más, ¿no? Nuevamente agradeciendo y un abrazote a todos los cibernautas que nos siguen, ¿no? Esperamos seguir adelante y también esperamos sus opiniones, sus sugerencias, todo, ¿no? Y, pues, sin más, por hoy, se les pide de ustedes, Jesús, el Brujo y Dennis Press. Por esta parte, buenos días. Buen día.